El Espíritu de Dios Visita este lugar Y lléname Señor Purifícame Jehová El Espíritu de Dios Mis manos listas están Para adorarte hoy Para exaltarte Jehová Lléname Espíritu De tu santidad Renuévame Señor Restáurame Jehová Espíritu de Dios Visita este lugar Y haz que llueva ya De tu preciosa paz Lléname Espíritu Espíritu de tu santidad Renuévame Señor Renuévame Señor Restáurame Jehová Espíritu de Dios Espíritu de Dios Y haz que llueva ya Tu preciosa paz Tu preciosa paz Y haz que llueva ya Tu preciosa paz Música 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 Espíritu de Dios Tu amor Tu amor es especial Espíritu de tu santidad Renuévame Señor Renuévame Señor Restáurame Jehová Espíritu de Dios Visita este lugar Visita este lugar Y haz que llueva ya De tu preciosa paz Música Música Lléname Espíritu De tu santidad Renuévame Señor Restáurame Jehová Espíritu de Dios Visita este lugar Visita este lugar Y haz que llueva ya Tu preciosa paz Música Y haz que llueva ya Tu preciosa paz Música Y haz que llueva ya Tu preciosa paz Tu preciosa paz Música Y haz que vuelva ya, tu preciosa paz